Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día, lunes 5 de febrero, al domingo 11 de febrero del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Y bueno, como sabes, empiezo con las cartas de la Virgen María, que son estas de acá, de Dorian Virtue. Y mientras estoy escogiendo la carta adecuada, te quería comentar, nuevamente tengo problemas en subir los videos en los grupos de Facebook. Aparentemente, si posteas algo en más de cuatro grupos, lo consideran spam y es un mecanismo automatizado y te bloquean, y te bloquean ahora sí que por unos días o hasta una semana. Y bueno, por eso te sugiero, si te gustan estos videos, que te suscribas al canal de YouTube, para poder recibir estos videos, si los puedes ver. No entiendo muy bien la lógica de Facebook, digo, para algo están hechos los grupos. Pero bueno, cada quien con sus condiciones y sus políticas. Entonces, bueno, de mis cartas, escojo tres cartas. Una para comienzos de la semana, una para mediados de semana y una para el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Muy bien. También te quería comentar, la próxima semana voy a tener un curso que incluye el fin de semana. Entonces, se me va a hacer algo complicado hacer el video de la semana que le sigue. Por lo mismo, probablemente lo voy a hacer en unos días. Entonces, para que no te extrañes que recibas nuevamente la notificación del oráculo, es el de la semana que le sigue, ¿ok? Y bueno, me falta mostrar aquí las cartas. Como carta adicional, decidí en esta ocasión utilizar la de los unicornios mágicos de Doreen Virtue. Escojo una carta como mensaje adicional de los ángeles para todos nosotros. Muy bien. Comencemos con la carta de la Virgen María para esta semana. Nos dice, Compassion. Compasión. Muy adecuado de cómo está el mundo. Creo que es una carta muy adecuada. Y dice, I see and feel others' points of view with forgiveness and kindness. Yo veo y siento el punto de vista de los demás y perdono y soy amable. La compasión va mucho más allá de la empatía. La empatía es cuando nos podemos poner en el lugar de la otra persona. Pero la compasión es cuando vivimos realmente emocionalmente la situación. Y todos los seres humanos tenemos la capacidad de ser compasivos. El mejor ejemplo que se me ocurre es cuando vamos a ver una película y empezamos a llorar, ¿no? Por la escena y lo que está pasando y qué terrible el drama que estamos viendo. Es porque estamos viviendo la situación, ¿no? No solo nos ponemos en el lugar de y entendemos y no vamos mucho más allá. Estamos viviendo esta situación que nos presenta la trama de la película. Esta es la compasión, ¿no? Y la compasión es una parte del amor, del amor universal. Y creo que deberíamos de aprender como humanidad a realmente ser más compasivos, tanto con nosotros mismos como con los demás. De hecho, por eso igual el Papa anunció su... es que no se dice reinado, pero bueno, su labor como pontífice, el de la compasión, ¿no? El mensaje de la compasión. Entonces, seamos compasivos, ¿no? Veamos cómo se desenvuelven las cartas. Pero el día lunes y martes los ángeles nos quieren dejar saber. Miren qué tal. Amor incondicional, muy a la mano de lo que estoy diciendo, es el arcángel Chamuel. Y dice, toda la corte celestial te ama. Respétate y ámate a ti misma, a ti mismo. Al hacer esto, reconoces tu divinidad. Comparte ese amor incondicional. En este video voy a subir también los 10 puntos de Luis Hey, que están en inglés, que te dicen cómo empezar a amarte a ti misma o a ti mismo, con los cuales concuerdo al 100%. Este... y bueno, como sabes, empezamos con esta labor espiritual por nosotros mismos y de ahí nos extendemos hacia los demás, hacia el... el círculo más cercano, que es la familia, las amistades, y de ahí nos vamos extendiendo más y más. Pero empezamos por el amor propio, para vivir el amor incondicional. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, fe. Es el arcángel Miguel y dice, mi fe en Dios, los ángeles, la vida y en mí misma, en mí mismo, es inquebrantable. Es el pacto de luz con la existencia. Confío, fluyo, brillo, en paz. Amén. Así se ve la carta. Y bueno, Miguel nos está recordando que mantengamos nuestra fe en alto. Cuando pasan muchas situaciones desagradables y hay mucho ruido externo, sea política, económica, lo que fuera, pues nos afecta, ¿no?, emocionalmente. Y yo siempre digo, bueno, mantén tu fe en alto a pesar de la situación externa. Haz tu mundo bello a pesar de, ¿no? Y bueno, Miguel nos está recordando que es una situación momentánea, que mantengamos nuestra fe en alto, que todo está bien, ¿no? Y hay veces que estamos de preocupones, ¿no? Nos estamos preocupando, ¿y qué va a ser si esto, y qué va a ser de aquello? Y me incluyo, me pasa también, soy humano, ¿no? De que, bueno, no sabes bien qué va a pasar, por decir algo. En mi caso, mi gato nuevamente enfermó. Y pues tengo el curso la próxima semana y entonces no sé qué va a pasar, si va a comer bien, si va a estar bien y demás. Entonces, bueno, esa es una preocupación, ¿no? Pero confiar en la corta celestial de que el gato se va a recuperar, que va a sanar, que todo va a estar bien, ¿no? Que no somos tan importantes como nos deja creer a veces el ego, que sin nosotros la situación no va a fluir, ¿no? Confiar en la gente que va a estar a cargo de la casa, que va a cuidar al gato, que todo va a estar bien, ¿no? Y es preocuparnos. Entonces, mantén tu fe en alto. Para el viernes, sábado y domingo, los ángeles nos quieren dejar saber lo siguiente. Y es el arcángel San Dalfón. Y dice, confío en mi intuición. Ayúdame a reconocer los mensajes angelicales más allá de mis cinco sentidos. Veo, siento, escucho con el corazón. Recuerda, todos los seres tenemos la capacidad de ser videntes. Esto puede ser la clarividencia. O sea, es desde que tenemos visiones. Pueden ser desde sueños estando despiertos, desde sueños nocturnos. De ver un mensaje. A mí siempre se me ocurre el cartel publicitario en una calle donde leemos la respuesta, ¿no? Que estamos haciendo. La respuesta a la pregunta que estamos haciendo. Esa es una, el ser clarividentes. Podemos ser también clariaudientes. Podemos escuchar la respuesta, ¿no? Esto puede ser a través de personas. Esto puede ser igual a través de la radio. Esto puede ser que la escuchemos, ¿no? Como esa voz interna que escuchamos, nuestra propia voz. Entonces, guíate por tu intuición. Esas son dos. La tercera es ser clarisensoriales, ¿no? Como dice la palabra, que sentimos. Y esto es más físicamente, ¿no? Que nos sentimos con ese calorcito en el cuerpo, que estamos a gusto, que nos sentimos cómodos. O que al contrario, estamos nerviosos, estamos angustiados, tenemos frío en las manos, estamos, no nos sentimos a gusto, ¿no? Entonces, bueno, también son señales. Igual, este, los escalofríos. Hay diferentes maneras que corporalmente esta clarisensorialidad se hace presente. Y por último, la cuarta opción es ser claricognitivo. Es cuando sabemos la respuesta, aunque no sabemos por qué y de qué manera sabemos la respuesta, pero sabemos la respuesta. Y todo esto es a través de nuestra intuición. Entonces, como nos están diciendo, este, reconoce tu divinidad, ¿no? A través del amor propio, el amor incondicional. Es cuando vamos desarrollando aún más nuestra intuición. Y a través de la intuición es como los ángeles se hacen presentes en nuestra vida. Entonces, confía en la fe suficiente de que esto fluye y hazlo con compasión. Mira cómo se han ligado las cartas. Muy bien, como mensaje adicional, los ángeles nos quieren dejar saber. Muchas felicidades y bendiciones a cada uno de ustedes que festeja algo. Dice, Listen to your true feelings. Escucha tus verdaderas emociones o sentimientos. Y dice, Don't let others talk you into doing something that you know is wrong. No dejes que otros te convenzan en hacer algo que sabes que está mal. Entonces, bueno, volvemos a la intuición, ¿no? Confía en tu intuición. La verdad está en tu corazón. Escucha a tu corazón. A tu corazónada. Perdón. Recuerda, tú puedes hacer una mejor versión de ti cada día. Cada día es una oportunidad nueva. Disfruta, disfruta de tu vida. Esa es la misión de toda la humanidad. Y a mí a veces me azora cuando veo las noticias de cuán cruel puede ser el ser humano. Pero recuerda, como tenemos la capacidad de ser cruel, podemos ser igual compasivos. Entonces, vibra en positivo. Vibra en esa alta frecuencia. Y no te dejes envolver. Por la negatividad. Te deseo una muy bella semana. Con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namasté. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!